Pasamos a información sobre el reporte criminal. Tres pandilleros murieron durante un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Civil en la colonia Nueva Esperanza del municipio de Ilopango, en el que también resultó lesionado un miembro de la Corporación Policial. En el procedimiento se decomisaron dos armas largas y un revólver. La policía obtuvo información sobre pandilleros armados en esta colonia de Ilopango y de inmediato se montó un operativo. Los sospechosos rescatimaron en atacar a los agentes, iniciando un enfrentamiento. Es así como una patrulla de la Fuerza Móvil de la zona llega al lugar y al observar los individuos estos disparan contra los policías y los policías responden al fuego. Los delincuentes huyeron en diferentes direcciones, escondiéndose en varias viviendas. Tras más de 20 minutos, tres sujetos perdieron la vida, uno de ellos al ser trasladado a un hospital. En el techo de una casa queda un individuo muerto. Evacuamos después a un segundo que estaba en esa zona que al parecer estaba fallecido, pero al tomar signos vitales todavía estaba con vida y lo bajamos y al llegar al hospital falleció también. Además, un agente resultó lesionado. Por el momento está estable y ya está siendo atendido. Esperamos que su vida no peligre porque estaba consciente en este momento y al parecer está fuera de peligro. En la escena se incautaron tres armas de fuego, dos de ellas de grueso calibre. Una escopeta calibre 12, un revólver y un fusil calibre 5.56, similar a la A2 o M16. Las autoridades explicaron que esta es una zona bastante violenta, por lo que se están incrementando los patrullajes y operativos. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.